hola mi gente bienvenidos a mi canal mi dentista salud oral para todos pero antes de empezar no te olvides de suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos vídeos en este espacio yo te traigo lo que tú tienes que saber con respecto a lo que es el hueso esfenoides así que comenzamos como en cada uno de los huesos que estamos estudiando lo vamos a hacer primero en una hablar en generalidades no con la finalidad si es que podemos reconocer algunos elementos de las estructuras estudiadas primero vamos a decir que el esfenoides va a estar en la línea media va a ser un hueso impar va a ser simétrico va a estar unido por todos los huesos que formarían el cráneo y con algunos elementos pues de la cara donde los huesos de la cara entonces vamos a decir que hacia adelante se va a unir con el etemoides se va a unir con el frontal hacia posterior y superior con el parietal posterior con la porción escamosa del temporal y hacia posterior también se va a unir con el hueso occipital hacia inferior se va a unir con los procesos salares del hueso bomber y también se va a unir con el hueso malar entonces ahí podemos ver con algunos elementos con las cuales se está uniendo ahora qué cavidades o fosas estará formando en esta vista frontal vemos que las alas mayores y las alas menores estarían ayudando a conformar la cavidad orbitaria después vamos a encontrar por parte de las alas mayores va a ayudar a conformar la fosa temporal como lo vemos acá más o menos de color amarillo las alas menores y las alas mayores a las menores y a las mayores y éste también es parte de las alas mayores entonces acá vemos un cráneo desarticulado no donde puedes acá vemos este el hueso esfenoides que hacia adelante se está viendo que se está uniendo con el etimoides en superior con el frontal y así algunos elementos que hemos mencionado anteriormente entonces acá vemos al hueso esfenoides en una vista anterior y una vista posterior y vamos a mencionar pues de superior a inferior algunos elementos que podemos encontrar lo primero que podemos ver son estas pequeñas saliencias no que son las alas menores de este hueso después vamos a encontrar agujeros que vienen a ser las entradas de lo que sería el seno esfenoidal en la parte media también podemos encontrar una cresta que es la cresta anterior que se va a unir con la cresta de la cara inferior y formará un pico o rostrum esfenoidal a laterales también podemos encontrar saliencias bastante grandes no bastantes prominentes que vienen a ser las alas mayores y hacia abajo vamos a encontrar también dos apófisis vamos a encontrar las apófisis terigoides no con sus alas internas y a las externas se va a unir en la parte superior y en la parte inferior van a dejar este un espacio no este espacio va a ser va a ser completado por la apófisis piramidal del hueso palatino no y en la parte posterior nosotros también podemos ver las alas menores las alas mayores esta es la lámina cuadrilátera que está posterior a la silla turca oa la fosa hipoficiaria no encontramos también una lámina cuadrilátera no debajo de la de la que habían mencionado pero lo que pasa que esta de acá es bastante rugosa la parte superior era bastante lisa y esta es rugosa porque se va a unir con la parte del occipital no acá encontramos las alas mayores encontramos la apófisis terigoides pero algún dato importante que tenemos que ver es que pues en las alas mayores podemos encontrar acá lo que sería la cara orbitaria la cara temporal y la cara endocranial en cuanto a las apófisis terigoides podemos mencionar que acá hay una concavidad en su cara posterior que formará no con ayuda de la apófisis piramidal del hueso palatino lo que sería la fosa terigoidea que ya vamos a ver qué estructuras musculares llegarán acá ya será uno o dos ahorita lo vamos a ver además ya lo habíamos mencionado en algún tema anterior o no en un vídeo anterior así que nosotros vamos a hablar sobre la división de esta estructura no va a estar conformado primero por un cuerpo debemos hablar que el cuerpo tiene una forma cúbica por lo tanto vamos a encontrar seis caras vamos a encontrar una cara superior inferior anterior posterior y laterales a ver primero este es una cara anterior cara posterior cara superior cara inferior y caras laterales no vamos teniendo por lo menos alguna orientación para la hora de estudiar después vamos a encontrar que las alas menores como lo vemos acá vamos a encontrar las alas mayores como lo vemos acá y vamos a encontrar los las apófisis no son apófisis terigoides acá está que está en la cara también inferior y parte de las alas mayores entonces vamos a comenzar a hablar sobre la cara superior no vamos viendo que la cara superior de esta estructura ayudándose de las alas menores y de las alas mayores van a tener o formar parte de tanto de las fosas craneales anterior media y posterior parte de la fosa craneal anterior va a estar conformado o ayudará a conformar la cara superior de las alas menores con el yugo esfenoidal no ya que nosotros habíamos dicho he dicho que el límite está por las alas mayores el borde posterior las apófisis clinoides el reborde anterior de lo que sería el conducto óptico y el borde posterior del yugo esfenoidal no tanto como para el otro lado también eso ayudará a delimitar pues las fosas craneales no para decir la anterior con la media entonces en la cara en la fosa craneal media podemos ver después la cara endocraneal de las alas mayores la silla turca no por acá y ayudarán pues a conformar esa fosa ahora en cuanto a la fosa craneal posterior habíamos dicho que el límite ayuda pues la cara o el borde posterior de la silla turca no y ahí está pues la lámina cuadrilátera que habíamos dicho no entonces por ahí estamos orientando nos puede diciendo de que esta estructura forma parte de estas tres fosas ahora que tenemos que ver en la cara superior de esta estructura primero vamos a notar justamente también la cara superior de las alas menores no con el conducto óptico como nosotros habíamos hablado pues en el conducto óptico va a pasar el nervio óptico con la arteria oftálmica que ya habíamos estado hablando no es es por parte anterior vemos que la parte anterior también es tentada no dentada con una prominencia en la parte media esa prominencia en la parte media va a ayudar a unirse con lo que sería la apófisis cristal esta eminencia no o también llamado crista cribosa se unirá con la apófisis cristal y no aparte pues que esta lámina horizontal la parte media se va a unir pues con lo que sería parte de la lámina cribosa del hueso etemoides no estamos ahí orientándonos pues qué estructuras podemos encontrar ahí después vamos a encontrar como habíamos dicho el yugo esfenoidal que está por acá en este yugo esfenoidal vamos a encontrar dos canales estos canales son los canales olfatorios estos canales olfatorios seguirán con los canales respectivos de la lámina cribosa que ayudarán pues a llegar lo que sería el bulbo olfatorio que pertenece al nervio olfatorio tenemos el canal óptico no que va de el conducto óptico a conducto óptico no este sería el el canal óptico no por acá vamos a encontrar pues este un pequeño tubérculo que es el tumérculo hipoficiario no depende de qué libro lo estén estudiando que ayudará a dividir no entre el canal óptico y la silla turca la silla turca va a ser una fosa también llamada fosa hipoficiaria que va a estar en sus extremos vamos a encontrar cuatro apófisis clinoides las apófisis clinoides anteriores como vemos acá por disciplina y des anteriores y las posteriores después vamos a encontrar dos más que van a estar a los lados de lo que sería la silla turca que en algunas ocasiones se va a unir con las propias clinoides anteriores de quién estamos hablando de las apófisis clinoides medias ahora si hay esta unión entre las apófisis clinoides anteriores como medias nosotros vamos a conformar un agujero o conducto este agujero o conducto se llama el agujero carótico clinoide o y que vamos a ver por debajo de este vamos a ver un canal que arrancará desde la parte posterior de lo que sería la silla turca de la lámina cuadrilátera también que se llama canal cavernoso y que vamos a ver ahí vamos a ver al seno cavernoso que la pasa no la que conformaría ese canal entonces sin olvidar pues sin olvidar que en el agujero carótico clinoideo o agujero carótico vamos a ver que vamos a encontrar ahí aquí a la arteria carótica interna como habíamos estado hablando se forma el agujero por acá hay un canal no que va desde posterior hasta anterior aunque sería el canal cavernoso y por acá pues y ahí si se unen esas dos vamos a conformar lo que sería el agujero carótico clinoideo que eso que hay que tenerlo en cuenta entonces ya habíamos hablado sella turca fosipoficiaria tenemos la lámina cuadrilátera por acá no y hacia los lados pues vamos a encontrar obviamente a las a las menores como lo vemos acá a las mayores pero en las alas mayores solamente vamos a ver lo que sería la cara endocranial no en la que en su borde interno vamos a encontrar una sucesión de agujeros no como sería el agujero esfenoidal fisura orbitaria superior y que en ella vamos a ver que van a pasar este algunos nervios algunas venas en la que ya vamos a encontrar pues dentro nervio contra el al tercer par craneal que viene a ser el nervio óculo motor o el nervio motor ocular común después vamos a encontrar el nervio troclear que es el cuarto par craneal vamos a ver el quinto uno que viene a ser el nervio oftálmico que aquí que viene también a su vez del nervio trigémino después vamos a ver sexto par craneal que viene a ser el nervio motor ocular externo vamos a encontrar el agujero redondo o redondo mayor este que es más grande y tiene su forma ovalada se le va a llamar el agujero ovalado o agujero oval y más posterior vamos a encontrar un pequeño agujero que es el agujero espinoso o el agujero redondo menor ahora vamos a pasar a la cara inferior no en la cara inferior pues obviamente va a ser endocranial y vamos a ver algunas estructuras pues como por ejemplo la apófisis perigoides acá como lo vemos acá y su cara inferior ahora nosotros tenemos que entender algunas cosas que vamos a encontrar acá si se evidencia un poco más pues no el foramen espinoso que sería el agujero redondo menor acá el agujero oval ovalado y acá el agujero redondo mayor que sale pues de la borde interno pues de lo que sería las alas mayores del esfenoides que encontramos la apófisis perigoides con sus a la interna y a la externa vemos que la linterna termina en un gancho con un pequeño gancho y vamos a encontrar un espacio pues este espacio tiene forma triangular que habíamos dicho que se va a unir con la apófisis piramidal del del hueso palatino que conformará también la fosa trigoidea no por acá podemos encontrar el conducto trigoideo a vamos a encontrar pues la cresta importante y le vamos a encontrar una cresta en la parte media o en esta cara vamos a encontrar que se va a unir con la cresta anterior no de la cara anterior de esta estructura que conformará el pico o rostrum esfenoidal esas son algunas estructuras que podemos evidenciar no y claramente pues este también podemos ver pues su cara orbitaria pues y su cara temporal no obviamente esta cara temporal se va a dividir en dos caras que conformarán dos fosas que ya lo vamos a ver ahorita y bueno pues acá sería la entrada de lo que sería el seno esfenoidal no listo ahora que vamos a ver vamos a ver las caras laterales pues si uno quiere ver las caras laterales con respecto al cuerpo obviamente vamos a ver que está prácticamente sin notarse porque porque de esta cara va a salir lo que sería las alas mayores ese sería un dato bastante importante ahora lo que les decía la las alas mayores va a tener una cara este temporal porque se ve o sea esta cara hemos estado mencionando esta cara temporal bueno esta cara temporal como nosotros lo vemos va a ser dividida por una cresta infratemporal ahora qué va a pasar que la cara superior conformará o ayudará a conformar la fosa temporal pero su cara inferior va a conformar o ayudará a conformar la fosa sigomática que eso hay que tenerlo en cuenta y obviamente pues acá están las alas menores acá se nota lo que es la silla turca tenemos acá la lámina cuadrilátera acá sería también una lámina cuadrilátera que se unirá a lo que es el hueso occipital por acá tenemos las apófisis terigoides como lo vemos acá no con sus con sus alas externas y éste es interna que termina en un gancho habíamos dicho el conducto terigoideo que vemos pues en el inicio de esta de este de esta apófisis y bueno pues los bordes que conformarían a lo que es y las alas mayores que ya lo vamos a ver más adelante pero estamos dando un bosquejo de cada una de las cositas que vamos encontrando ahora vamos a ir al cuerpo vamos a ver con respecto a la cara anterior ahí sí es bastante importante como habíamos dicho vamos a ir desde superior a inferior habíamos dicho que el borde anterior no el borde anterior va a tener una pequeña saliencia esa saliencia que es más prominente se va a llamar crista cribosa esa crista cribosa se va a unir con la apófisis crista gali y que también esa lámina horizontal no se unirá con la lámina cribosa ahora en la parte media nosotros podemos encontrar qué cosa podemos encontrar la entrada de lo que sería el seno esfenoidal no con la cresta que está en la línea media que se unirá con la cresta de la cara inferior y formar el pico o rostrum esfenoidal ahora vamos a pasar a lo que serían las caras posteriores en las caras posteriores como habíamos dicho logramos notar pues la lámina cuadrilátera no es básicamente de esta cara pero obviamente la podemos notar también acá lo lo que sí es importante es esta pequeña lámina cuadrilátera no que se va a unir con lo que sería el hueso occipital no y obviamente pues acá no estaban las alas menores las alas mayores la apófisis este trigoides con su conducto terigoideo básicamente eso de ahí que se nota pues en esta cara después vamos a hablar con respecto a las alas menores y a las alas mayores no y acá tenemos pues básicamente cuatro vistas tenemos una vista posterior vista anterior vista superior y vista inferior a ver qué podemos decir de ellas primero vamos a comenzar por las alas menores las alas menores va vamos viendo que estaría conformado por una base que la base está unido soldado en la cara superior de lo que sería el cuerpo del esfenoides vamos a encontrar tres bordes no el borde posterior anterior e interno pues de ahí sería pues parte de la base no vamos a encontrar un vértice que este vértice también es conocido como la apófisis en sí formes o apófisis y foides no depende de donde lo lean entonces que vamos a encontrar acá pues vamos a encontrar que justamente estas alas menores va a ser perforada perforada y la que vamos a encontrar un conducto y que vamos a encontrar ahí el nervio óptico y la arteria oftálmica aparte de ello en su borde anterior como lo vemos acá es dentado porque es dentado porque se va a unir con ciertas estructuras primero habíamos dicho que en esta cara no que es también con la cara superior este del cuerpo del esfenoides habíamos dicho que acá está el yugo esfenoidal por acá vamos a encontrar los canales olfatorios que se irían común con los canales de lo que sería y parte del etmoides no ahora otra cosa justamente el borde anterior con el borde anterior del cuerpo del cuerpo del esfenoides no y yendo también al otro lado de las alas vamos a ver una lámina horizontal pues en la parte media como habíamos dicho encontramos una saliencia esa se llama la crista cribosa que se unirá con la apófisis crista gali por parte del hueso etmoides después esta lámina se unirá con la lámina cribosa ok esa lámina horizontal se une con la lámina cribosa del etmoides y por parte de lo que sería las alas menores se unirá con el frontal ya entonces por ahí estaría conformando lo que sería esta parte ahora después vamos a encontrar la borde el borde posterior que es cortante y que vamos a encontrar pues las apófisis clinoides pues hacia internamente como lo vemos pues las apófisis clinoides anteriores y eso es conforme a las caras que podemos encontrar habíamos dicho que la cara superior y la cara inferior ahora vamos a ver con respecto a las alas mayores en las alas mayores tenemos que ver y evidenciar tres caras y tres bordes en las caras que vamos a ver como habíamos dicho la cara orbitaria la cara endocranial y por acá este vamos a ver la cara este la cara temporal pues que habíamos dicho que esta cresta y teníamos una cresta infratemporal que dividirá a esta cara pues en una cara temporal y una cara inferior no esta cara temporal ayudará a conformar la fosa temporal y esta cara inferior sería parte de lo que sería la fosa sigomática en la cara endocranial conformará o ayudará a conformar la fosa craneal media en la cara orbitaria como lo vemos acá ayudará a conformar la cavidad orbitaria ahora como habíamos dicho tenemos tres bordes tenemos un borde anterior ese borde anterior se unirá con el hueso malar después tenemos un borde posterior como lo vemos acá ese borde posterior ayudará a unirse con la porción escamosa del temporal y entre estos dos bordes hacia superior pues se va a unir con el hueso parietal en el borde interno no el borde interno la unión con la cara lateral del cuerpo del esfenoides entonces esto es básicamente las alas mayores ahí está ahora vamos a hablar con respecto a la apófisis terigoides y van la vamos a ver en cuatro vistas vamos a ver en una vista posterior anterior lateral y e inferior primeramente nosotros vamos a decir vamos a decir que esta apófisis terigoides va a tener una base en la que nosotros vamos a contabilizar con dos alas una ala interna y una ala externa ambas van a tener la base hacia superior las alas internas van a ser con respecto a la cara inferior del cuerpo del esfenoides y la ala externa con respecto a las alas mayores ahora qué podemos decir de cada una de estas las alas internas son más estrechas que las alas externas vamos a contar en cada una de ellas dos caras y dos bordes con respecto a las alas internas vamos a ver que su cara interna va a conformar la pared posterior de la cara externa de las fosas nasales la cara y externa conformará parte de la fosa terigoidea va a tener un borde posterior y un borde anterior en el borde anterior se unirá con el borde anterior de las alas externas ahora con respecto a las alas externas su va a tener va a tener también dos caras una cara interna y una cara externa y también dos bordes un borde anterior y un borde posterior con respecto a la cara interna ayudará a conformar la fosa terigoidea su cara externa ayudará a que llegue en ese lado o preste inserción a lo que sería el músculo terigoideo externo ahora va a contar con un borde posterior y un borde anterior ese borde anterior se unirá con el borde anterior de las alas internas ahora habíamos dicho que de esa fosa terigoidea que conforma que está entre las alas tanto interna como externa con ayuda de la apófisis piramidal del hueso palatino conformarán la fosa terigoidea ahora un dato importante acá que también tenemos que ver es con respecto a las alas internas que en la parte superior vamos a encontrar una fosita también una fosita más o menos por acá que esa fosita también se le llama fosa escafoidea o fosa navicular que ayudará o prestará inserción al preste afilino externo sin olvidarse que en la fosa terigoidea va a prestar inserción al músculo terigoideo interno no acá obviamente estamos viéndolo en su cara y posterior porque es bastante con caballesa y donde va a prestar inserción a este músculo va por acá está su cara anterior su cara lateral y por acá pues lo tenemos en una vista inferior y esto es con respecto al apófisis esterigoides así que esto sería todo chicos si ustedes quieren aprender un poquito más acá están las referencias bibliográficas que nos ha servido a pro de practicar un poco más sobre este huesito no nada más me queda en agradecerles por escuchar esta exposición espero que les haya gustado no se olviden de comentar compartir suscribirte dale like espero que te haya servido esta información nos vemos un saludo